¿Qué tal chicos? Soy Herier, bienvenidos a la demo de Broken Veil Uy, se me bajan un poco los cascos por aquí Un juego que bebe muchísimo de una obra maestra como es Little Nightmares De hecho diría que es básicamente un sucesor espiritual Aunque no es una continuación ni mucho menos, ni es del mismo estudio Pero bebe mucho de Little Nightmares, ¿vale? El estilo del juego, la ambientación, el gameplay, todo, ¿vale? No puedo darle a settings, o sea, no funciona Resume tampoco, New Game, tampoco me deja Espérate, ¿qué está pasando? Exit tampoco Vamos a ver abrirlo ¿Qué está pasando? No me deja interactuar con nada ¿Habrá cerrado la demo? No creo, ¿no? Ahora sí Ahora sí, no sé por qué No dejaba Está completamente en inglés, si no me equivoco La demo Me imagino que el juego más tarde... Directamente aquí Hay un tipo en la ventana, ¿eh? Bastante horrible Mira cómo se mueven los niños Qué realista, ¿eh? Vale, ¿qué botones tenemos? Tenemos agacharnos Y tenemos saltar, ¿vale? Full Little Nightmares ¿Conocéis? Espero que conozcáis Little Nightmares Que hace unos cuantos meses Tuvo una segunda parte Little Nightmares 2 Y... Fue mejor el 1, la verdad Pero aún así, juegazos, ¿vale? Uy, los FPS Madre mía Click Left Nouse Press ¿Cómo presiono? No entiendo ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que presionar esto ¿Y por qué no lo puedo hacer con el mando? Uf, me recuerdan a los gordos Del Little Nightmares 1, ¿eh? ¿Qué haces, tonta del culo? ¿Qué haces, tonta del culo? Ha ido sola A por la muñeca, ¿eh? Yo no he hecho nada O sea que no puede verme, ¿no? Y esto no puedo pulsarlo, tío O sea, no hay botón de click ¿Sabes? No hay botón para hacer click Con el mando Pues nada, click No he configurado un botón de click En el... En el mando Vale, no puede verme ni oírme Parece que soy como... Somos como huérfanos, ¿verdad? Uy, los FPS Uy, los FPS Parece que somos como huérfanos Si no me equivoco No puedo pulsar Start No puedo hacer nada, tío Escape Vale, déjame ver si puedo... No puedo ajustar ningún tipo de... De controles Que tengo un problema Si no puedo... Interactuar ¿Puedo subir ahí? Ah, sí que puedo Space to climb Vale, ¿esto puedo empujarlo? Tengo que hacerlo con el ratón, tío Mira, voy a jugar con el teclado y el ratón Ah, puedo sprintar Incluso Vale ¡Ay, Dios mío! ¡Qué hijo de la gran perra! ¡Qué susto me ha dado! ¡Coño! Si no he hecho ruido ni nada ¡Qué susto! Te castigas metiéndote en el escobero, eh ¡Corre! ¡Corre! ¡Abre! 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 ¡No entiendo! ¡Hold a push! ¡Hold a to push! Vale, ¿pero qué hago, tío? ¿Cómo le mareo? Dice que mantenga la A para empujar Tendré que traerle aquí Tirárselo en la cabeza o algo ¡Ah! Vale, vale, vale Creo que tengo una idea Espérate ¿Qué ponía? ¿Va a venir el viejo o qué? ¿Esto es una broma o qué? No estoy entendiendo bien ¿Qué hay que hacer, eh? ¿Puedo empujar la puerta? No A ver, se supone que tengo que tirar eso Para... Para algo ¿Y si me quedo aquí arriba? Son clavos No tengo cara, eh Hold shift to sprint Míralo Pero es que... ¿Cómo me oculto de él? Es que es lo que no entiendo ¿Cómo me oculto ahí de él? No hay... No hay dónde esconderme ¿Aquí? No Es que no hay dónde esconderme O sea, lo tiro Y me oculto aquí Pero vamos Up down Right, left To look around Ahí viene Ahora Por favor, abre Me ha costado, eh La virgen Me ha costado salir de ahí Es que no quedaba muy claro Qué cojones había que hacer ¿Puedo jugar aquí? Hold left mouth To hold item ¿Y si lo suelto? Lo sueltas también, ¿no? ¿Cómo lo arrojo? No puedo, ¿no? ¿Y yo qué hago ahora? ¿Me tengo que meter en el camión? ¿Pero tú qué sabes dónde va este camión, niño tonto? Bye Have a good time Hostia, es el escenario, eh Madre mía el popping Tiene problemas de render Eso tiene que solucionarlo, eh Pero bueno El juego saldrá en 2022 No hay fecha concreta Supongo que todavía hay tiempo Para que pulan muchas cosas Pero como veis El concepto de Little Nightmares Está clarísimo Lo que Little Nightmares Es mucho más grotesco Lo que hay Los escenarios no son feos, eh Madre mía ¿Puedo coger una botella? Dale un traguito, niña Vale Joder, los FPS Madre de Dios El rendimiento, eh Madre mía Dale, dale, dale ¿Y estos quiénes son? ¡Hostias! ¡Por la cara! ¡Miren las caras! Y me quejaba De que no era grotesco El juego, eh ¿Es una bala? ¿Qué es eso? Ah, un láser ¡Anda! Bastante forzado Lo del láser, ¿no? Yo creo ¿Qué es esto que hay aquí? No sé, hay una guitarra Al fondo Esto es una mochila Pero no hay nada en ella No puedo cogerla ¿Y qué toca hacer yo ahora? Guiar al gato Míralo ¿Y ahora qué? ¿A dónde lo llevo? ¿A dónde llevo yo al gato? ¿Qué es esto? Esto parece Espérate ¿Qué es lo que ha tirado el suelo, tío? ¿Qué es este trasto? ¿Esto qué es? ¿Esto que tengo en las manos ¿Qué es? Subes, por favor Aquí parece como interruptor, ¿no? Es que no entiendo muy bien ¿Qué coño hay que hacer? ¿Puedes subir aquí, gato? ¿Aquí? 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 Madre mía Las físicas del gato Tendré que abrir la caja fuerte ¿Esta? Igual tengo que abrir esta caja fuerte Vale, ni idea Ah, coño Ah, vale ¿Es el asa de esto? Vale Ahora puedo cogerlo, supongo Vale, cogerlo, por Dios Vale Y puedo tirar Tío, no quedaba nada claro, eh No quedaba nada claro esto Joder, qué puto asco, ¿no? ¿Esto qué es? Esto es un cable No, es una herramienta Es un ancho ¿Qué va con él? Tengo que activar eso, ¿no? De alguna forma ¿Cómo? ¿Se está moviendo o lo muevo yo? Ah, que puedo arrojarlo Vale Vale, es lo que quería saber ¿Cómo poder arrojar cosas? Uy, ahí no hay cucarachas esto, tío Qué puto asco, peña Hay que darle varias veces Un poco ortopédico todo, ¿eh? Bueno A ver si hay que darle tres veces Igual hay que hacerlo Tres veces, ¿eh? No Hay algo que no va No sé qué hay que hacer ¿Me tengo que enganchar a esto? Ah, coño Tenía que tirar eso al suelo Porque igual pesa mucho, ¿no? Ahora Vale, tengo que engancharme en alguno Supongo, ¿no? ¡Enganchátete! Ahí ¿Te enganchas de las patas? Ah, no, miren, en ese En ese ¡Muertos! ¡Niño! Vale, el del cerdo no puede engancharse, ¿no? ¿Hace falta...? Vale, ese Ese de ahí, ese de ahí Ahí está Uf Vale Bueno, pero esto no creo que te va a llevar a un buen fin, ¿eh? ¿Qué pasa, coño? Deja de tambalearte Quieto Quieto Hay un cuchillo ahí Si me dejo caer, ¿qué pasa? Quiero probarlo, ¿eh? ¡Ay, qué turbio, ¿no? ¡Pero no te sueltes! ¿Quién me mandará a mí a ser tan gilipollas? Vale Vale, ya está Hazme las cosas bien Siento que al juego le falta Nos, algo Una atmósfera ¿Sabes? Le falta algo Una inmersión Lo noto muy Carente de alma ¿Me explico? Joder, tu puta madre Lo noto muy vacío Muy silencioso Bueno, bueno Es una demo Javier, tranquila Tranquilízate, ¿eh? Que es una demo Puedo balancearme Como un pro ¡Yuhuu! Vale ¿Puedo coger el cuchillo? ¿El tarro este? Nada, ¿no? ¡Qué asco! Esto puedo cogerlo, supongo, ¿no? ¿No? No me deja ¿Qué es eso? Una botella Un trozo de carne Un hueso ¿Pero qué me tiene el hueso en la máquina? No creo, ¿no? ¿Cómo hago eso? Vale No, porque no voy a poder tirarlo tan alto No, si ya no puedo subir Me he liado ¿Abres? No No puedo subir más Aquí tampoco puedo subirme Aquí sí Ah, vale Esto puedo utilizarlo para ver a dónde subo, ¿no? Allí, quizá Tiene que ser palanca con el hueso Y lo he tirado a la mierda, ¿sabes? Capaz que tiene que ser palanca con el hueso Y lo he tirado a la verga Pero es que no quedaba No queda nada claro lo que tienes que hacer ¿Sabes? Lo intuyes un poco Pero la mayor parte del tiempo voy a ciegas Suelta, tonto Vale ¿Puedo subir? Puedo subir ¿Lo coges o te hago un esquema? Vale Yo no sé si tengo que utilizar el hueso Pero bueno Vale Mira Lo empujo más fácil así Jeje Yendo contra él directamente, ¿sabes? Tengo que abrir eso De alguna forma ¿Cómo? No lo sé Hay una cabeza de cerdo Quizá puedo montarme en ella Suelta, suelta Suelta tú Cabrón ¡Ay, señor! Vale ¿Puedo hacer algo con la cabeza de cerdo? No ¿Y con el hueso puedo hacer algo? Hago palanca Hago palanca con el puto hueso Soy muy listo, tío ¿Qué haces, tonto? ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Urgot! ¿Y aquí qué? ¿Corro? ¡Hostias! ¿Pero quieres saltar? ¡Pedazo de imbécil! Se lo come, ¿no? Supongo ¡Cómo se desliza! ¡Vaya pro! ¡Salta, tío! Perdón ¡Es que no salta! ¡Salta! ¡Tu puta madre! ¿Qué pasa? ¡Al fin! ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! No va bien No funciona bien, ¿eh? No soy yo Es el juego De verdad, ¿eh? ¡Ahora sí saltas! ¡Ja, ja, ja! Vale, bien Asaltado De puta madre Let's go ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué coño había que ser ahí? A rodearlo, ¿no? Ahora sí salta bien Muertos Dale, niño Corre Vale, estoy Estoy que rodeando Ahí está Perfecto Uy, me lo he marcado A la primera Lo veo ¿Cómo llego allí? Ah, vale Broken Veil Broken Veil Creo que significa Vasija rota, ¿no? Ah, ya está Vale, a ver Puntos fuertes Puntos fuertes del videojuego La ambientación me encanta Es macabra Es grotesca Es oscura ¿Vale? Parece que Es una especie de mundo Distópico En el que los seres humanos Pues son bestias Sedientas de sangre de niño Y eso me encanta ¿Vale? Está inspirado Basado O copia Mismamente De Little Nightmares Que es uno de mis juegos favoritos Indies Y es precioso ¿Vale? Precioso dentro de la atmósfera grotesca ¿No? Que lo envuelve Ahora Putos flacos Rendimiento Fatal Los controles Mmm No hay mucha ¿Cómo decirlo? No es muy intuitivo Las cosas que tienes que hacer Me fallan los controles De nuevo Pero oye Son cosas que se pueden corregir Tienen tiempo para ello Esto es una demo Así que Espero de corazón Que pulan el juego Que lo dejen bonito Que lo dejen bastante guay Y saber cuando sale Porque le voy a dar caña Me lo voy a pasar ¿Vale? De facto efectos de sonido También Por lo demás No pinta mal ¿Vale? Así que le voy a seguir la pista Y poco más Espero que lo hayáis disfrutado Perdonad los ragueos Yo no juego de terror ragueo mucho Y sobre todo cuando me funcionan mal Los mandos Y poco más Si es así Un like Y nos vemos Vente a Twitch Que lo tienes en la descripción Vente Vente Tonto ¡Vente a Twitch! ¡Vente a Twitch! ¡Vente a Twitch! ¡Vente a Twitch!